Hola buenas, hoy te voy a enseñar a cómo añadir un widget de los mercados bursátiles en la pantalla de inicio del iPhone. Si sois fanáticos de los mercados bursátiles y seguís ciertas empresas, ciertos valores, te recomiendo que añadas este widget, ya que es como un acceso directo para ver los precios en tiempo real de estas empresas. Bien, esto funciona del mismo modo ya sea que estéis utilizando un iPhone o un iPad. Para ello, mantendremos pulsado el fondo de pantalla y pulsaremos el más que aparece arriba a la izquierda. A continuación, deslizaremos hacia abajo hasta llegar al listado de aplicaciones. Una vez ya lleguemos al listado de aplicaciones, buscaremos la aplicación de bolsa. Como veis, es esta de aquí. Ahora podréis escoger entre los diferentes modos que hay de widget. Este es más pequeñito, uno más grande, con diferentes valores, este o este. Yo voy a escoger este de aquí. Lo podéis colocar ahora donde vosotros queráis y le dais a OK. Y ya estaría. Así que nada, esto es todo. Hasta luego. Gracias.